Lo mejor en fotografía y video, a continuación presentamos un evento más con la realización exclusiva de Saruma Filmaciones, para contratos comunícate al 347 724 6448. ¡Vamos a ver ahora sí! ¡Como dice vamos a bailar! ¡Fuiza! 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 Aquí salen los invitados, donde está la familia Angamarca, vamos a ver a la familia Angamarca, la familia Guamán, vamos a ver a la familia Guamán a la pista. Y vamos a bailar más, vamos a los armas de esta noche. Bien bonito, bien bonito. 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 ¡Gracias! Y vamos a ver la carita Eso es bonito Y vamos bailando, vamos gozando Vamos bailando, vamos gozando Una vueltita Una vueltita ¿Dónde están los invitados? Una vueltita El que hace dar una vueltita a la parejita Ellos si saben bailar El que no le hace dar la vuelta Quiere decir que recién Está bailando con una damita Eso ¿Dónde está la familia Juan? Para arriba, arriba, arriba Vamos bailando, vamos gozando Vamos bailando, vamos gozando Vamos gozando Vamos gozando Vamos gozando Vamos gozando Tic, 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 tic Tira Esa vueltita, esa vueltita, esa vueltita Pa, 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 pa ¡Vaya! Y esto lo baila En Costa Sierra Y ahora si vamos con las palmas Y ahora si vamos con las palmas arriba Las palmas arriba Es, 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 esa palmita arriba Esa palmita arriba Esa palmita arriba Esa manito arriba Golpeando esas palmitas Y danse una vueltita Gritando Así ¡Que viva los compadres! Una vez más ¡Que viva los compadres! Y otro ¡Que viva los papadres bautizados! Eso Pa, 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 pa ¡Ya! Ya te vengo con más sabor Y vienen más invitados ¡Sí, señor! ¡Salta la canta y la capacidad y el sol! ¡Esa bolquita! ¡Esa bolquita! ¡Esa bolquita! ¡Esa bolquita! ¡Prick! 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 Con este ritmo del oriente me recordarás Que fui tu amor, tu obra y tu amante una vez Porque así lo mando yo, siempre lo recordarás Este ritmo del yufo que bailo lo cantarás Porque así lo mando yo, siempre lo recordarás Este ritmo del yufo que bailo lo cantarás ¡Esa bolita! ¡Siempre, siempre! ¡Esa bolita! ¡Chao! ¿Cómo dice? ¡Siga, siga, siga las fiestas! ¡Siga los santos! ¡Siga los santos! Y que viva los invitaros Así, ching, 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 ching Báilalo, báilalo Y entonces vamos cambiando, vamos gozando, vamos cambiando Y dice así, así, así Bien bonito, bien bonito Y vamos, y vamos La palma arriba, la palma arriba, la palma arriba Gozando a Ariebe Sampandita Diciendo que iban los compadres Eso Así, ching, 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 ching Cogiendo pasitos Cogiendo pasitos Cing, ching, 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 ching ¿Dónde está la gente de Cuenca? Vamos a ver la gente de Cuenca Arriba la mano arriba Arriba la mano arriba Y la gente de Inga Pirca Vamos a ver Inga Pirca Así, ching, 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 ching ¿Dónde está la gente de Vivian? Siga, eso Siga, siga, siga bailando Sí, 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 sí Siga Y ahora sí Hazle a la vuelta 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 Oiga, hazle a la vueltita Se baila mejor Caballero Ahora le dale una vueltita a la parejita Vea Si no va a decir este señor Solo desde delante Baila Hazle a la vuelta Hazle a la vuelta Bueno, así es, muchas gracias A toda la gente ecuatoriana, a todos los amigos ecuatorianos Compartiendo esta noche maravillosa Y haciendo que toda esta linda gente Que está presente por acá Sea de lo mejor agrado posible para todos ustedes Y esperando que siempre estén pues Pasándose de lo mejor ¡Toma!